¿Qué es Pepe Barluenga? Pepe Barluenga forma parte de un grupo de personas que son muy especiales para mí y que tienen en común que yo con ellos solamente he hablado de química. Ese grupo está formado por dos personas. Uno era Félix Cerratosa, con quien fue mi maestro. Pero nunca tuve ninguna publicación, ni hice nunca química con él. Pero sí coincidimos en los planteamientos o coincidimos en nuestros pensamientos sobre cómo debería ser la química. Cuando me faltó Cerratosa encontré la posibilidad de conectar con esta segunda persona y ese es Pepe Barluenga. Solamente hablé de química, lo cual es muy extraño porque así como con Félix tenía yo una cierta comunicación científica en el sentido de que era la síntesis para él lo más importante y para mí también, con Pepe Barluenga fue todo lo contrario porque él hacía algo en lo que yo nunca, nunca iba a trabajar. Y era también muy difícil para mí encontrar ese ambiente puesto que Barluenga en realidad trabajaba en todas las cosas químicas. A mí me dejaba solamente yo podía trabajar en las partes que en espectroscopía se llamarían regiones lejanas, en los límites entre la química y la biología, que eran también facetas en las que él nunca iba a entrar. Pero precisamente esa diferencia nos permitía hablar de la química como ciencia y esas han sido siempre mis conversaciones con Pepe. Por lo tanto, quiero decir con esto que a pesar de que cada vez que hablábamos nos sorprendíamos siempre porque él me hablaba siempre de cosas distintas y yo le podía hablar también a lo mejor cosas distintas para él siempre tenían en común en que hacíamos una consideración científica o tratábamos de racionalizar desde un punto de vista de ciencia cuál era nuestro objetivo. Nuestra visión de la química como ciencia era tratar de hacerla lo más posible a la física, en el sentido de que si la ciencia es una actividad o la química como lo es la física es una actividad social, debería de permitir profundizar y tener como objetivo el profundizar sobre el conocimiento del mundo en que vivimos. Ese era nuestro objetivo, esos eran nuestros hablares, nuestra política de actuación y nos hizo profundizar mucho en nuestra relación y tratar de hacer lo posible porque lo que considerábamos, sobre todo él, porque tenía una visión mucho más general que yo sobre las cosas que ocurrían en España, pues nos permitía tratar de analizar con más o menos detalle de qué eran las cosas que, cuáles eran los campos sobre los que había que profundizar para tratar de mejorar la química como ciencia en este país. Esta es mi opinión y esta es mi, la razón de por qué, de por qué ese grupo de personas que está formado solamente por dos a lo largo de mi vida y ya es tarde para empezar otra nueva relación, era la razón por la que considero a esas dos personas, Félix Serratosa por un lado y Barluenga por otro, que cualquiera que sepa un poco de química sabrá que no tiene nada que ver uno con otro, pero para mí han sido dos personas, dos personas que me han permitido el creerme, el creerme de verdad que la química debe ser algo que no solo deberíamos luchar por el presente en nuestro país, sino que tiene y tiene y debe tener un gran futuro en España y fuera de ella.